bienvenidos el tema a revisar hoy es un aumento de la demanda interior o extranjera el objetivo es determinar cómo afectan las variaciones de la demanda a la producción en una economía abierta para ello vamos a revisar dos temas un aumento de la demanda interior y un aumento de la demanda extranjera para explicar un aumento de la demanda interior vamos a suponer que la economía se encuentra en recesión y el gobierno está considerando la posibilidad de incrementar el gasto público con el fin de elevar la demanda y la producción interiores cómo afecta entonces esta medida a la producción y a la balanza comercial en primer lugar vamos a partir de un punto de equilibrio donde la economía la demanda de bienes interiores corta la curva de la producción en el punto A este punto de equilibrio se corresponde con la balanza comercial en equilibrio que es Y sub tb cuando existe un incremento del gasto público lo automáticamente lo que sucede es que la curva de demanda se traslada hacia arriba en la misma proporción del incremento del gasto generando un nuevo punto de equilibrio el cual en la balanza comercial implica un déficit comercial por lo cual podemos decir que un incremento de la producción mayor a un incremento del gasto genera un efecto multiplicador y en definitiva un aumento del gasto público provoca un aumento de la producción y un déficit comercial ahora vamos a ver que sucede un aumento de la demanda extranjera como afecta el incremento de la demanda extranjera en la producción nacional nuevamente nos remitimos al equilibrio que se daba en el caso anterior el punto A en el panel A y el punto Y sub tb en el panel B cuando existe un incremento de exportaciones de la demanda extranjera automáticamente la curva de demanda de bienes interiores se traslada hacia arriba cuando tenemos la curva de demanda nacional de bienes esto implica un nuevo punto de equilibrio este nuevo punto de equilibrio A sub 1 que implica el incremento de la demanda de las exportaciones netas implica en la balanza comercial que ésta se traslada hacia un punto superior en las exportaciones netas lo que significa es que un incremento de la demanda extranjera implica un incremento de las exportaciones de bienes interiores esto implica a su vez un incremento de la producción nacional y que la demanda nacional de bienes también aumenta a través del multiplicador por lo tanto un aumento de la demanda extranjera provoca un aumento de la producción y un superávit comercial este superávit comercial corresponde a la sección CA en el panel A en resumen el efecto de un incremento del gasto público implica que cuanto más abierta es la economía menor es el efecto que una variación de la demanda nacional produce o genera en la producción y un aumento de la demanda extranjera implica el aumento de la demanda de la producción extranjera aumenta la demanda de bienes internos por lo tanto las exportaciones crecen y el equilibrio de la producción sube o aumenta cuando se aumenta el ingreso también aumentan las importaciones el aumento de las importaciones suele ser menor en el crecimiento de las exportaciones de ahí que un aumento de la demanda nacional provoca un aumento de la producción y un déficit comercial pero también un aumento de la demanda extranjera provoca un aumento de la producción y un superávit comercial o también un aumento de la producción de la producción en el crecimiento que un aumento de la producción y el aumento de la producción Gracias.